Muy buen día, bienvenidos a Noticias al Día. Nos encontramos esta mañana con muchas razones, pero algunas más importantes que otras, de ser chihuahuenses, de estar aquí, en mi caso, de ser un hijo adoptivo de este hermosísimo estado y de esta hermosísima ciudad capital. Los motivos, fíjense, hoy se están cumpliendo 302 años de la fundación de Chihuahua. En los tiempos en que Don Antonio de Esa y Ulloa decidió con su voto que fuera en la Junta de los Ríos, en lo que es en este momento la ciudad de Chihuahua, el lugar donde quedaran asentados los poderes del Estado, de lo que era entonces la nueva Vizcaya, y para dar pie a la fundación del Real de Minas de San Felipe, en lo que es Chihuahua. Y otra de las razones, indudablemente la de mayor peso en el ánimo republicano, es que estamos cumpliendo 147 años en que aquí Don Benito Juárez, en su peregrinar republicano contra el imperio francés, vino junto con sus hombres de confianza, instauró el gobierno de la república y defendió la soberanía de México frente a la vota francesa. Son 147 años en que Don Benito Juárez vino a Chihuahua, duró dos años, dos meses y 19 días despachando en lo que hoy es el Museo de la Lealtad Republicana. José María Iglesias, Negrete y cuantos más de los hombres que acompañaron al señor presidente de la república nos dieron paso a tener y gozar, después de las leyes de reforma y del ejemplo del Benemérico de las Américas, de gozar de un Estado y de un territorio y de un país en libertad. Hoy los celebramos aquí en Noticias al Día, los invitamos a que ustedes sientan ese orgullo, ese orgullo de pertenencia de ser Chihuahua, el escenario de una actitud republicana que le dio curso al gobierno que actualmente, y al Estado de Derecho en que actualmente vive México, por supuesto, con las manchas que han originado las corrientes políticas y ideológicas que no coinciden con la actitud y con el pensamiento juarizano. Soy Marco Antonio Guevara, tengan muy buen día, los invito a continuar con nosotros aquí en Noticias al Día.